Salud, Rodolfo Bianchi y Claudio Andiarena te saludan aquí en la radio del canal del ECO. ¿Cómo estás, Matías? Buen día. Claudio, Rodolfo, ¿cómo andan? Bien. Bien. Muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, vamos primero a este nuevo caso que se conoció el día viernes. Si querés contarnos un poco, hay gente que lo sabe, gente que no, pero ¿cómo detectan este caso? ¿Cómo lo encuentran? Algunas generalidades y después te hacemos algunas consultas. Bueno, es un caso de un, digamos, una persona que llega desde Buenos Aires para, bueno, por una cuestión personal, de un cuidado familiar enfermo, que, bueno, al día siguiente de su arribo estaba en aislamiento, ya conocido, digamos, presenta síntomas muy leves y, bueno, se decide por ahí, sopara, a pesar de que los síntomas eran muy leves, porque, bueno, también tenía la, digamos, el agregado en que era familiar de un personal de salud, o entonces interpretamos un conjunto con la gente del comité que teníamos que soparlo. Y, bueno, y así se hizo y se detectó, por suerte, muy a tiempo, porque estaba en aislamiento y pudimos también aislar las personas que habían viajado con él. Así que, bueno, parece que es una situación que está bajo control, por lo menos. Matías, la pregunta es, ¿la persona con COVID positivo convivió con la persona que trabaja en el ámbito de la salud? No, no, no. Estaban ya programados en aislamiento en forma separada, en domicilio separado. O sea, ¿nunca estuvieron juntos en el domicilio? No, no han convivido, él hizo, digamos, el aislamiento en un comicilio aparte, y llegó el miércoles a la noche, además el personal de salud estuvo todo con el de guardia, así que, bueno, en ese sentido no hay inconveniente. De todos modos, nosotros tenemos la posibilidad, siempre que es personal de salud, pude hacer controles de tipo hisopado antes de que vuelva, digamos, a su labor para disminuir el riesgo al máximo. Bien. Matías, te tenemos que preguntar, obviamente, porque desgraciadamente hay gente que no entiende lo que es estar enfermo de COVID-19 y se producen escraches. Han circulado por distintos grupos de WhatsApp imágenes, presuntamente, de la persona infectada y familiares. Desde el sistema integrado de salud, ¿qué reflexión hacen ustedes al respecto? Además, teniendo en cuenta que afirman que esta persona relacionada con el sistema de salud estuvo haciendo compras en algún lugar. La pregunta es, si no estuvieron juntos, ¿esta persona puede salir de su casa? Ahora, hablo del familiar de la persona contagiada. Explícanos un poco eso, más allá de si es verdad o no es verdad lo que ahí se decía. No, a ver, la verdad que es lamentable la situación, muy lamentable. Estamos bastante, un poco, amargados por la situación porque, bueno, ya nos había pasado con el primer caso también, ¿recuerdan? La verdad que da un poco de vergüenza ajena que a veces con todo lo bien que hablamos permanentemente de cómo se comporta la ciudadanía con los cuidados y con la situación que tenemos actualmente que seguro que tiene que ver con eso, que aparezcan estas cuestiones así porque la realidad es que hay canales para denunciar. Si uno ve situaciones de incumplimiento del aislamiento, directamente tienen los teléfonos, ya saben todos que se llaman al centro de monitoreo, a la policía, al 107 y se va a derivar a hacer la consulta que corresponde. No es necesario hacer un escrache ni mucho menos porque le puede pasar a cualquiera. La verdad que esto no es que elige personas, así que tranquilamente la persona que está haciendo ese escrache mañana tiene coronavirus y no va a querer ser escrachado y que parezca una cacería de bruja por tener una enfermedad que le puede tocar a cualquiera. ¿Puedo agregar algo, Matías? A ver, quien hace el escrache no solamente es quien confecciona el primer mensaje, sino cada uno que lo replica. Porque acá dicen, no, total, a mí me lo pasaron, yo lo paso, yo lo pasé solamente. Bueno, que sepa esa persona que replica el mensaje que tiene la misma responsabilidad que el que lo generó. Esto es un comentario aparte, te seguimos escuchando. Me parece muy oportuno y la verdad que hay que cortar ese tipo de cadenas, después también los audios y demás que generan tanto incertidumbre, tanto miedo, no tiene sentido. Pero bueno, ya nos ha pasado una vez, después pareció que se había controlado y bueno, y este como es un caso, un cálculo que tendrá que ver con el personal de salud, ha pasado lo que ha pasado. Pero bueno, la verdad que es lamentable. Correcto. Y en cuanto al medio de transporte en el cual venían, venía todo en regla, digamos, es algo absolutamente permitido. Sí, de todo modo, digamos, la Secretaría de Protección Ciudadana nos ha dicho que está investigando bien toda la situación. En regla estaba lo que, porque el transporte privado de personas, así como los remises y demás, no están prohibidos. Lo que sí tiene que pasar es que el motivo en el cual viajan los pasajeros sea un motivo comprobable y no turístico, digamos. Así que esa es la única cuestión que se estaba viendo. Él tenía su permiso, tenía un familiar internado que venía a verlo. Pero bueno, después el resto se está investigando para ver si corresponde o no a sanciones o lo que fuera. Bien, nosotros estamos tratando de charlar con el doctor Atilio de la Majora justamente para conocer detalles al respecto. Pero todas las personas, es una consulta esta, las personas que vinieron en la combi, ¿todas fueron hisopadas o el resto, digamos, las otras 4 o 5 fueron solamente aisladas? No, fueron aisladas porque no presentan ningún tipo de síntoma. Y bueno, una de ellas está aisladas en una cabaña, digamos, que el municipio le dio porque no podía cumplir el aislamiento de forma segura. El resto tienen la posibilidad de hacerlo, así que están en su domicilio. Y estamos monitoreando día a día la evolución para ver si alguno presenta síntomas para hisopar. Correcto. Y el paciente con COVID se encuentra en este momento también en un domicilio particular, ¿no? Exacto. Y también con síntomas muy leves, la verdad que en ese sentido están todos muy bien. Y está en contacto con alguien, Matías, porque el domicilio, un domicilio particular, tiene que tener obviamente ciertas características para poder no interactuar con otras personas. ¿Cómo es el caso? Sí, ellos tenían la posibilidad de ir a una quinta, digamos, así que él quedó aislado. En principio él estaba aislado con un familiar. Recomendamos que a pesar de que, digamos, lo podían hacer de forma relativamente segura, lo mejor era poder, al ya confirmar que era positivo, ir a otro lugar. Así que accedieron a buscar otro lugar. Y bueno, en ese sentido estamos tranquilos. Ese familiar, reiteramos, no es el personal de salud. No, no, no. Bien. No, pero bueno, era una persona mayor, entonces el riesgo era importante. Y a pesar de que lo habían pensado, digamos, tenían su habitación y demás, ya antes de saber que era positivo, solo con el hecho de saber que viajaban, la recomendación fue que por las dudas no se hiciera en el mismo domicilio. Bien. En cuanto a las versiones que han estado circulando durante este fin de semana, también hay alguna otra que hace referencia a personal de salud que estaría, bueno, aislado o bajo sospecha que, por ejemplo, de alguna guardia, de algún lugar público, etc. ¿Hay algo de esto? ¿No? ¿Cuál es el grado de veracidad que tienen estas versiones? Fue, digamos, sí, una médica nuestra, digamos, de guardia, que tuvo unos síntomas respiratorios. Por algunas cuestiones de antecedentes y demás, se tuvo internada de forma breve. Y por supuesto, cualquier persona internada con problemas respiratorios, hoy en día, es hisopada. Y bueno, sí fue hisopada y fue uno de los negativos que informamos en el parte de ayer. Lo que pasa es que, bueno, también es un audio muy... yo lo escuché, digamos, todos lo pudimos escuchar. Es un audio desafortunado, que es un personal de más lo familiar. Que bueno, repetimos que hay que tener mucho cuidado porque nadie, o sea, como decía Claudio recién, uno lo escucha y lamentablemente si lo replica en pocos minutos genera un miedo, una incertidumbre terrible. Así que bueno, hablamos con ese personal, lo identificamos, se arrepintió, explicó que se lo había mandado a un familiar y bueno. Pero no hubo nada... no es que no sea cierto, había una médica internada. Es una de las médicas que dio negativo en el parte de ayer, uno de los siete casos negativos. Está en un buen estado general y no tiene nada que ver con COVID. Digamos, identificaron al origen propiamente, digamos, a la persona que emitió ese audio. Sí, sí, sí. Bueno, eso es muy importante hacerlo. Importante también que ustedes, Matías, hoy por hoy con estas situaciones quizá van a tener un poco más de trabajo en los medios tradicionales. Digo, no solamente vos, Gastón, gente de Protección Ciudadana, porque lamentablemente va a haber que ir aclarando estas cuestiones momento a momento que se produzcan porque todavía no tenemos la educación suficiente en cuanto a la comunicación de estas cosas. No digo, a través de las redes hemos tenido sobrados motivos por los cuales vemos que no estamos haciendo las cosas bien. Sí, sí. Coincido que, bueno, hay que tener mucho respeto por las personas, por las familias que viven esta situación porque la verdad que es muy angustiante para ellos y la verdad que no tiene ningún sentido porque, digamos, los canales oficiales, si alguien no cumple la cuarentena, está perfecto que lo digan. Es más, nosotros lo pedimos. Tenemos personal de seguridad que chequea esas cuestiones y demás, pero bueno, nos podemos enterar nosotros y actuar nosotros sin que esto se transforme en un escrache, que no es una cacería de bruja del caso positivo, no podemos comportarnos así. Tenemos los medios oficiales y después con respecto también a con quién estuvieron y toda la cuestión de la investigación, es a lo que nos dedicamos desde el minuto cero cuando hay un caso positivo desde el equipo de salud, necesitamos poner la foto de la persona para chequear a ver quién estuvo con quién, digamos. Entonces, no es la forma y hace mucho daño. Correcto. Y dentro de estas versiones que, bueno, por ahora no se han confirmado, hay alguna otra que hace referencia a personal de alguna unidad militar que estaría también bajo sospechas y que habría alguna orden de que no trascienda todo esto, esto es descartado por completo. Ah, no, esa no la había escuchado. Ah, bueno. Bien. No me llegó todavía. Bueno, pero son todas las cosas que fuimos recogiendo el fin de semana y como medio tradicional y confiable y responsable... A la fuente. A la fuente, digamos, para ir descartando o no todo lo que por ahí sin una fuente fiel a uno le va llegando, Rodolfo. Sí, también durante el día de ayer en el informe se hace referencia a una paciente de 30 años que está, bueno, bajo sospecha o por lo menos que está, bueno, analizándose la situación de ella. ¿Se trataría de alguna persona que tenga vínculos con algún caso ya confirmado? No, no, no. Es una chica de acá de Tandil que estuvo siempre en Tandil, pero bueno, tiene una labor doméstica en una casa de un transportista, entonces ante el posible nexo epidemiológico se va a hisopar. Pero bueno, es un cuadro respiratorio típico del invierno y, repito, se hisopa y se va a estudiar porque trabaja en un domicilio donde uno de ellos, al ser transportista, tiene contacto con la zona de Lamba, entonces se va a hisopar. Pero no tiene nada que ver con los cuadros anteriores. Estamos hablando con el doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud, sacándonos todas las dudas. Gracias, Matías. Matías, no sé si esto lo habrás escuchado, pero nosotros sí. Lungui esconde casos de COVID en Tandil, no se declaran todos. ¿Por qué, a ver, primero, por qué podría hacer esto el intendente y por qué esto en realidad no, en la práctica no se puede hacer? ¿Se entiende la pregunta? Sí, no, no, he escuchado versiones increíbles. Por eso te las preguntamos. Bueno, nosotros lo tomamos casi, te digo, con risa porque es imposible con la cantidad de gente, digamos, involucrada en detectar un caso, la universidad, la gente del Instituto Nacional de Epidemiología, Sí, o sea, cada vez que uno detecta tanto un caso, cada vez que uno hisopa, tanto positivo como negativo, tiene que subir los datos de la persona a la red nacional, que es el CISA Nacional, con lo cual la información es instantánea y para toda la provincia de Buenos Aires, digamos. Y después, bueno, he escuchado versiones de que hay muchísimos casos en Tandil y la verdad que si hubiese muchísimos casos en Tandil, ¿dónde están? Porque sabemos que el 5% se interna en terapia intensiva, digamos. Entonces, como, salvo que tengamos escondida una terapia intensiva en algún lugar, totalmente irrisoria, no hay forma de esconder los casos, y además que, bueno, que es como decís vos, no tiene ningún sentido, ¿no? Estamos con el doctor Matías Tringler. Sí hay cierta preocupación en algunas personas, quiero preguntarte si también la hay en el Sistema Integrado de Salud, por reuniones de más de 10 personas que se están dando. En algunos casos nos han llegado mensajes diciendo, se denuncia, pero en realidad te piden demasiados datos, yo no quiero exponerme, también es cierto que se ha denunciado, se ha ido a constatar y las denuncias han sido falsas. ¿Qué nos podés decir al respecto, Matías? Bueno, primero que la relación, o sea, la situación de que el Sistema de Salud, y todos en realidad el Sistema de Salud, pidan reuniones sociales, permita reuniones sociales, pero no con mucha cantidad de gente, tiene que ver con todo el trabajo de aislamiento y de investigación, en el caso de que uno dé positivo. Eso es clave, que la gente entienda por qué se pide 10, porque no es un capricho. Pero si nosotros detectamos un caso positivo, me dicen, ayer estuve reunido, tuve una reunión social. O sea, bien, ¿con quiénes estuviste? Y estuvo con 25 personas, de las cuales 10 no conoce, bueno, tenemos un problema, porque el rastreo de todas esas personas para hacer los aislamientos y bloquear, y mitigar el brote va a ser muy complicado. Entonces, primero la responsabilidad, que si nosotros estamos en una fase, que es un esfuerzo enorme de todos los tandilenses, y estamos pidiendo acá reuniones sociales con 10 personas y lo podemos hacer, bueno, cuidemos esa situación, tiene un sentido y es un sentido claramente epidemiológico, digamos, poder mitigar en el caso de que aparezca un caso positivo, cuidarnos entre todos. Y después con respecto a las denuncias, bueno, sí, hay que hacerlas, obviamente, eso es fundamental, hay un móvil específicamente de la policía bonaerense que se dedica a ir a los lugares o a las personas que hay que ver si están cumpliendo el aislamiento, es exclusivamente para eso, así que entiendo que se está yendo a todos los lugares donde las denuncias. Y bueno, los datos que se piden son simplemente nombre y apellido y no eso es para el centro de mentoreo o para la policía. Obviamente no tiene nada que ver con exponer al denunciante, pero justamente para tener felicidad de que es una denuncia real y no mover todo el personaje con una denuncia falsa. Bien, por acá tenemos algún comentario que nos realizan, nos piden la reserva de la identidad, vamos a mantenerla, bueno, nos dice alguien, bueno, mi marido cuando viene de Buenos Aires se dedica al tema transporte, hace cuarentena, bueno, nos quedamos aislados nosotros, dice la señora con su hija en otra casa, no es delito tener COVID, reflexiona, hay que aprender a convivir con el virus. Creo que son, bueno, actitudes positivas estas que hay que destacar, ¿no? Seguro, estoy seguro y todos sabemos que la gran mayoría repudia lo que pasó, la gran mayoría de los sandilenses, pero bueno, lo que pasa es que tenemos la cuestión de por ahí a veces compartir, como decía Claudio hoy, algunos mensajes, aunque mucha gente no esté de acuerdo, por ahí lo comparte igual, entonces hay que entender que esas cadenas no pueden seguir, hay que rechazarlas, y bueno, y eso es verdad, pensar que a cualquiera de nosotros nos puede pasar, y bueno, se ha visto en Buenos Aires también al principio, ¿no?, cuando solo algunos venían, como les tracha a los médicos, y después, bueno, ahora que a cualquiera le puede pasar, yo quisiera saber si siguen estrachando estas personas, o de repente ahora tienen COVID y no quieren que los escrachen, ¿no? Sí, sí, sí ha pasado en Buenos Aires que gente que se ha convertido en... conocía un caso de un escrache que se había producido en un edificio, en un departamento, a una pareja de médicos, esa pareja de médicos luego tuvo que atender a una persona del consorcio que supuestamente era de las más virulentas a la hora de no querer que esos médicos estuvieran en el edificio. No, una cosa de película, no sé si probablemente haya salido a la luz o no, pero bueno, casos como estos ya se empiezan a dar. ¿Cuáles son los temores más grandes que tienen ustedes del sistema integrado de salud? Temores o cuidados puntualmente ante la situación en la que nos encontramos. No, seguimos, digamos, con la realidad con una población 100% susceptible, digamos, o sea, al no haber tenido casos en la ciudad, cualquiera de nosotros lo puede tener, digamos, no tenemos esa protección, se quiere, de rebaño, que empiezan a tener algunas ciudades con mucha circulación, con lo cual tenemos que extremar las medidas en los contactos, sobre todo cuando viajamos o volvemos o alguien viene de la zona de ambas, porque también la realidad es que con más de 160.000 casos las posibilidades de que alguno arriba también empiezan a ser mayores, digamos, antes por ahí era una posibilidad baja y cada vez aumenta la posibilidad, así que mucho control en los puestos sanitarios, o sea, estamos inclusive tratando, digamos, Protección Ciudadana está elaborando una herramienta que nos va a servir mucho, que es la verificación de los permisos, para que no se pueda falsear, digamos, como uno pueda un poco chequear si el permiso de arribo a la ciudad va a ser real o no, porque bueno, estamos en una etapa que por ahí uno no se imaginaba, que estamos terminando julio sin tener circulación comunitaria y casos autóctonos, con lo cual tenemos que saber que el tandilense se tiene que cuidar de cualquier persona que esté en cierta de circulación, no hacer reuniones sociales con personas que no hayan cumplido la cuarentena y bueno, y extremar las medidas del ingreso a la ciudad en cuanto al personal y siempre mantener el distanciamiento social, mantener, digamos, todo lo que tiene que ver con el lavado de manos, la verdad que tenemos una oportunidad única que es que en la ciudad no tenemos el virus, con lo cual nos tenemos que cuidar de las zonas con circulación. Doctor Matías Tringler, ya te liberamos. Matías, el día miércoles, por lo menos el día miércoles, hubo algunas horas que no tuvieron termómetro en lo que es el control cercano a la Vasconia, supongo que debe haber sido unas horas, ¿eso lo pudieron resolver bastante pronto? Sí, sí, hoy en día, bueno, al principio era muy difícil conseguir estos termómetros a distancia, teníamos una dificultad enorme porque era, bueno, todo el mundo pidiéndolos, pero ahora ya se consiguen, así que tenemos inclusive repuesto, tenemos material de repuesto. Bien, ahí hubo, no sé cuántas horas, pero estuvieron sin termómetro los chicos que estaban trabajando, por lo menos en el de la Vasconia, por lo que pudimos saber, pero supongo que se debe haber resuelto, esto fue el miércoles, por lo menos por unas horas. Sí, sí, de hecho, hemos, inclusive, y aprovecho para agradecerles, porque han colaborado permanentemente con nosotros, una donación muy grande de Club Roja Argentina, que nos han donado casi 50 termómetros a distancia, así que si hubo ahí una falta es por la logística de ir a buscarlo y demás, pero no porque nos falten termómetros. Bien, 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 bien. Bueno, quedamos atentos, Matías, a lo que sea necesario, y bueno, en la medida que circulen cuestiones por redes sociales, los vamos a molestar para confirmar o desmentir lo que allí ocurra. Bueno, les agradezco la actitud. Gracias por el contacto, Matías. Gracias, muy amable, y importante justamente tener estas aclaraciones, ¿no? El doctor Matías Tringler, Vicepresidente del Sistema Integrado de Salud.